Congreso Saicom PT 2020 Online Hola, buenos días. Yo soy Marco Ruiz, responsable de comunicación y divulgación del Centro de Investigaciones Medioambientales del Atlántico y mi compañero es Agustín Espinosa Díaz, que es responsable de la unidad de pesca del Cabildo de Tenerife. Y durante los próximos tres minutos les vamos a hablar sobre un proyecto de educación que hemos realizado aquí en la isla de Tenerife sobre la pesca artesanal en las islas. La marca colectiva Pesca Artesanal es una iniciativa que toma el Cabildo de Tenerife en el año 2015 motivada por una solicitud del sector pesquero profesional de la isla que veía como la gran competencia de la pesca furtiva con sus productos sin etiquetar les estaba perjudicando en sus ventas. Esta marca colectiva lo que pretende es identificar los productos pesqueros capturados por profesionales del mar con artes legales y que cumplen con toda la normativa sanitaria y detalles mínimas para poder comercializar sus productos. Actualmente tienen el distintivo de la marca colectiva Pesca Artesanal las 10 cofradillas de pescadores de la isla de Tenerife, las dos grandes empresas comercializadoras de túnidos de la isla y además aproximadamente 40 restaurantes y 10 pescaderías ubicadas por todo el territorio insular y en los mercados municipales también cuentan con ese distintivo. La intención del Cabildo de Tenerife es que las personas que consumen productos pesqueros en nuestra isla sean capaces de diferenciar los productos pesqueros locales capturados por profesionales del mar en Canarias de los productos que o no son de Canarias o no están capturados por profesionales del mar. Entonces para hacer llegar al público escolar la importancia de la pesca artesanal y local decidimos diseñar una serie de recursos didácticos y unas actividades asociadas para niños de educación infantil, de educación primaria y de secundaria. Con estos recursos didácticos el alumnado aprende con diferentes niveles y adaptado a sus edades sobre las especies de interés pesquero, los artes de pesca artesanal usados en Canarias y la sostenibilidad de los mismos. También aprenden a leer las etiquetas del pescado para poder elegir el más cercano y sostenible y se les habla sobre la marca de pesca artesanal que nos facilita mucho poder consumir pescado local y de proximidad lo más sostenible posible. Estos recursos están diseñados para que se puedan usar de forma transversal desde diferentes asignaturas no únicamente desde biología por ejemplo, sino conocimiento del medio, matemáticas, economía, ciencias sociales, etc. Hemos intentado explicarle a los niños y a las niñas de estos colegios cuáles son las diferencias y cuáles son las virtudes que tienen los productos pesqueros locales, los productos pesqueros kilómetro cero. Fuimos dos meses continuados todos los días a los colegios hasta que tuvimos que parar por la pandemia del COVID-19 pero esperamos empezar de nuevo en septiembre cuando se inicie el nuevo curso escolar porque la verdad que la acogida fue muy buena y los niños y las niñas de los colegios se mostraban entusiasmados con este proyecto y con las cosas que estaban aprendiendo. ¡Muito obrigado! ¡Ay sí! ¡Muito obrigado! ¡Muito obrigado!